¡Suscríbete al canal! Todo el equipo de noticieros hoy mismo trabaja para usted con toda su capacidad y sin descanso. Nuestro compromiso es muy claro. Informarle a través de las distintas emisiones noticiosas y la inmediatez de los informes especiales. Seguiremos llevándole todas las voces y todas las opiniones. Los hechos que son noticias con la cobertura profesional. Desde cualquier rincón del país, todas las noticias de Honduras y todas las noticias del mundo. Con la mejor tecnología para acompañarle en todas nuestras plataformas. Nuestro principal objetivo es ofrecerle a usted toda la información confirmada y todos los ángulos de la noticia. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Noticieros, hoy mismo. Seriedad, veracidad, responsabilidad. La noticia del día es presentada por Diyunza. Lo mejor para comprar. Buenas noches. Saludamos en esta ocasión a Claudia Almendares, a Jason Maldonado en San Pedro Sula, a Ricardo Benedict aquí en la capital. Y vamos a comenzar ya con avances informativos de algunas de las noticias importantes que tenemos para ustedes la noche de hoy. Comenzamos con Ricardo Benedict. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, amigos televidentes de hoy mismo. El presidente de la bancada del Partido Liberal todavía se siente en la misma. Y dice que este es un golpe lo que pretende hacer el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Mi compañero Jason Maldonado en San Pedro Sula también tiene otros avances noticiosos. Así es, muchas gracias, Ricardo Benedict, licenciado Edgardo Melgar, televidentes también de Noticieros hoy mismo. En la zona norte del país, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizó una importante captura. Un supuesto cabecilla y sicario, pero en otros minutos les tendremos más detalles. También Claudia Almendares en Tegucigalpa tiene más información. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy buenas noches también a todos. Le comento que aquí en la Corte Suprema de Justicia ya se ha vertido una resolución en torno a la audiencia inicial en contra del padre o de Elvin Santos, padre en el caso denominado Pandora. Escuchemos a continuación al abogado defensor de este imputado. El Ministerio Público acusó por un delito de lavado de activos y amplió la acusación por un delito de fraude. Nosotros fuimos claros y enfáticos al preguntar al Ministerio Público cuál había sido la acción que el ingeniero Elvin Santos Lozano había realizado. Ellos habían dicho que había abierto una cuenta, firmado la misma y que a través de ella se habían hecho unos depósitos. Nosotros demostramos en la audiencia inicial con los mismos medios de prueba del Ministerio Público que ese accionar no era cierto, que esa era una cuenta que no había sido abierta por el ingeniero Santos Lozano y que no constaba su firma para el pago de esos préstamos. Y la opinión de la Procuraduría General de la República, al igual que de esta defensa, fue que el Ministerio Público no había aprobado los hechos que habían imputado. La jueza ha declarado, en el caso de lavado de activos, ha declarado un sobro de seguimiento definitivo y en el caso de fraude ha manifestado que podría haber elementos suficientes como para poder decir que hubo un contubernio entre estas personas y las cuentas que se habían pagado o los préstamos que se habían pagado del Partido Liberal. Ha fijado medidas distintas a la prisión preventiva, el presentarse una vez al mes, cada 15 días y la prohibición de salir del país. Edgardo, recordemos que en este caso denominado Pandora, que fue presentado por la UFESIC y que fue anunciado por la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, fueron 38 personas los acusados, 37 quedaron al final luego de la lamentable muerte del señor William Chonguón. De ellos, pues básicamente la mayoría ya han sido pues puestos hasta la orden de los tribunales, cuatro aún permanecen prófugos y en este caso lo que continuaría, Edgardo, sería pues la audiencia preliminar en donde se definirá si se va a un juicio oral y público o no. Esto aún no tiene fecha, sin embargo, en la Corte Suprema de Justicia se ha confirmado que podría ser en un término de 30 días. Con esta información regreso con usted. Bien, gracias Claudia Almendares. Vamos ahora a San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Me acompaña la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la zona norte del país, debido a que en las últimas horas han realizado una importante captura del cabecilla de una estructura criminal en la zona norte del país. Buenas noches. Buenas noches. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de Fusina le ha dado captura a tres individuos. Uno de ellos, supuesto cabecilla de la Mara MS-13 y también está siendo vinculado a diferentes asesinatos en la zona norte del país, vinculándolo directamente al delito de sicariato. Estamos hablando de Maynor José Almendares López, alias el Charlie, de 29 años de edad. Junto a él ha sido detenido Misael Antonio García Díaz, alias el Pronto, de 21 años, y un joven de 17 años. Estos dos últimos serían cobradores de la Mara MS-13 en la zona norte del país, precisamente en el sector Chotepe, donde han sido capturados. Se les ha decomisado 500 lempiras producto del cobro de la extorsión, dos teléfonos celulares, un arma de fuego, un cargador y 11 proyectiles. Cabe resaltar que con estas capturas y el decomiso de armas de fuego es algo significativo para la reducción de los índices de homicidios en la zona norte de Honduras. ¿A quiénes extorsionaban ellos así brevemente? Ellos llegaban a los diferentes negocios ubicados en el sector de Chamelecón, porque no únicamente en el sector de Chotepe. Ellos trabajaban en toda el área de Chamelecón. ¿Ya fueron repetidos? Ya a esta hora fueron remitidos a los juzgados correspondientes, por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión continuada. Muchas gracias, el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas aquí en la zona norte del país. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, con este informe, yo retorno con usted. La noticia del día fue presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Ministerio Público pide cárcel de por vida para los siete declarados culpables por la muerte de Berta Cáceres. Una pasajera de la tercera edad y un delincuente mueren en un asalto en interior de autobús en la capital. Un grupo de diputados liberales elabora documento pidiendo cambio de la jefatura de bancada. Elvin Santos dice que es un golpe técnico. Secretaría de Seguridad advierte sobre los riesgos con el crimen organizado a que se exponen migrantes en caravana. Este es su noticiero hoy mismo, con Edgardo Melgar. La mayoría de diputados del Partido Liberal, a través de una nota enviada al Congreso Nacional, anuncian la conformación de una nueva jefatura de bancada de ese instituto político. Mientras, Elvin Santos, el actual jefe de bancada, denuncia una conspiración. Sostiene que sigue siendo el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional y que se trata de un golpe. Los diputados que firmaron el documento aseguran que actuaron conforme a los estatutos del partido y es una determinación de la mayoría. No, no estoy votando para la salida de Elvin Santos. Estoy votando para la entrada de Víctor Barahona como nuevo jefe de bancada del Partido Liberal. ¿Por qué Víctor Barahona? Es un gran liberal, representa al departamento de Comayagua. Hay confianza alrededor de él, alrededor de su persona. Además, esperan que no exista intromisión de otros partidos políticos en esta decisión. Todos los años se ve elección de bancada o no se ve elección de bancada. Estamos en enero, esas son las cosas que suceden, es normal, es normal. Lo que no vamos a permitir, y sí se lo digo con todo respeto, es que ningún otro partido político interfiera en la elección de la bancada del Partido Liberal, ni que quiera influenciar que voten por uno o por el otro. La decisión de los liberales va a ser de liberales. Acepten o no la decisión o lo tomen con la madurez política que no la deben de tomar, ese es asunto responsable de cada quien. El actual jefe de bancada, Elvin Santos, responde a esta acción como un acto de chantaje de las autoridades del Partido Rojo Blanco Rojo. Efectivamente es un golpe. Cuando unas personas no tienen la capacidad de diálogo, cuando unas personas se reúnen en cuartos oscuros y detrás de cortinas gruesas, sin tener ninguna tolerancia para la disensión, para la plática, para el diálogo, entonces violentan los derechos de los demás. Y cuando efectivamente también introducen el chantaje, es todavía peor. Esta gente ha creado un tribunal que ellos manejan, un tribunal espurio porque ellos escogieron a la gente del tal tribunal, un abogado precisamente del mismo, Llorando Celaya, le lleva a otros casos. Y entonces hacen lo que quieren para impartir la justicia que ellos quieren impartir. Entonces tienen expulsados a 17 diputados y algunos de ellos los llaman y les dicen le voy a suspender la expulsión si ustedes apoyan estas planillas. Y ahí van manejando todo, sin tener ninguna libertad para que los diputados se expongan, para que usen su criterio. Han creado casi un reino de terror en el Congreso, denunciando inclusive a nivel internacional la ética de muchísima gente. Son destructores de ética y de honorabilidad. La notificación ya fue enviada al Congreso Nacional para que en una nueva sesión sea leída y así quede constituida la nueva bancada del Partido Liberal. Los diputados liberales en el Congreso Nacional denuncian que no se les permitió presentar al nuevo jefe de bancada que según el documento firmado por 27 parlamentarios entre propietarios y suplentes y que fue enviado ya al Congreso Nacional, queda conformada por presidente Víctor Barahona, primer vicepresidente Luis Fuentes, segundo vicepresidente Bader Dip, secretaria Sobeida Andino, prosecretario José Rosario Tejeda. Con la lectura aquí en el Pleno del Congreso Nacional del documento enviado por las autoridades del Partido Liberal, asume el nuevo jefe de bancada. Manolo Escoto, Noticieros Hoy Mismo. Gracias Manolo. Vamos ahora con Ricardo Bennett. Una reacción más sobre este tema, Ricardo. Le cuento, Edgardo Melgar y amigos televidentes de hoy mismo que esta situación que está pasando en el Partido Liberal no abona a la unidad de este instituto político y que es penoso. Así lo dicho, la abogada Selma Estrada de Uclés, quien fungió como secretaria de Asuntos Femeninos en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Escuchemos. Bueno, es muy triste, es inconcebible tomando en cuenta las mismas declaraciones del presidente del Central Ejecutivo, el señor Zelaya, cuando él dijo de que el año 2000, el 2019, iba a ser un tiempo para el partido en la búsqueda de la unidad y la lealtad. Y en ese sentido, las maniobras que se han hecho, políticas, verá, siempre el interés, el poder está, pues sobre todo, olvidándose de la mayoría de los liberales que están ávidos de unirse, de trabajar, de transformar y tener el partido listo para las próximas elecciones. Así que esto es una pena, muy triste, muy triste, por la falta de la búsqueda de la unidad. ¿Hacia dónde va el partido con esto? Pues yo creo que el partido es preocupante. Todos los que platicamos, la gente, dirigencia, preocupados porque no vemos ningún tipo de salida favorable para el mismo partido. Creo que no sé realmente cuál es el interés primordial de mantener a un partido como el Partido Liberal desunido. Edgardo, según la abogada Selma Estrada de Uclés, las autoridades del Central Ejecutivo del Partido Liberal deben aunar esfuerzos para la unidad del Partido Liberal. La Secretaría de Seguridad advirtió hoy a la población sobre los riesgos a los que son expuestos, ya sea por tráfico o por trata de personas, en la ruta que emprenden para llegar de manera irregular a los Estados Unidos, vía obviamente Guatemala y México. Estos son los detalles. Además de las estafas, accidentes graves, arrestos, deportaciones y abuso policial, las autoridades hondureñas expresan que los migrantes están expuestos a la trata y el tráfico de personas en su intento por llegar a los Estados Unidos de forma irregular. Yo creo que la intención básica de estar acá es precisamente decirle a las personas que no se dejen llevar por falsas expectativas, que no se dejen llevar por engaño y por mentira, que lo único que les interesa a estas personas que están vinculadas o relacionadas con el crimen organizado es un interés económico y cualquier otro interés menos un interés de humanidad. Las autoridades capturaron en 2018 a 88 personas, 56 por tráfico y 32 por trata de personas. El caso más frecuente fue la captura ayer en San Pedro Sula de un ex policía señalado de cometer ese delito. Repito, fue requerido, fue requerido efectivamente en el perfil de esta persona, aparece que él fue depurado por parte del proceso de transformación que ha tenido la Policía Nacional, bueno eso son, es parte de la transformación que nuestra institución ha presentado en los últimos años y que nos han permitido elevar el estándar de servicio que prestamos a la comunidad. En la región la trata de personas es el tercer delito mejor remunerado después del tráfico de drogas y de armas, según defensores de derechos humanos. El tráfico de personas es a lo que popularmente le llamamos coyotes o polleros en otros países, son aquellas personas que son encargadas de recibir un pago a cambio de llevar a una persona a otro país, es decir, de trasladarla de un lugar a otro y la persona que es trasladada les paga. La trata de personas tiene muchas modalidades en nuestro país, hay algunas que son más fuertes que otras, por ejemplo, el reclutamiento forzado hacia niños y niñas menores de 18 años es trata de personas, por ejemplo, la explotación sexual comercial es trata de personas, la mendicidad forzada es trata de personas. Aunque la migración es un derecho, hacerlo de manera masiva crea una mayor vulnerabilidad para que sean víctima de la trata y tráfico de personas, según autoridades policiales hondureñas. Denis Salgado, Noticieros, hoy mismo. No caer en el engaño y en la manipulación de los organizadores de las caravanas de migrantes pidió hoy a los hondureños el comisionado del Instituto Nacional de Inmigración de México que estuvo hoy aquí. Vamos con los detalles. Durante una visita a Relámpago a Tegucigalpa, donde se reunió con varios sectores, el comisionado del Instituto Nacional de Inmigración de México, Tonatiuh Guillén López, sugirió a los hondureños ver los resultados de la caravana anterior. La experiencia de la última caravana ratifica que los Estados Unidos, especialmente en esta coyuntura del gobierno de Trump, no tiene las puertas abiertas. Todo lo contrario. Es el momento más cerrado, más excluyente, más xenófobo, con un discurso que criminaliza la migración. Y en otras palabras, es el peor momento para intentar movilizaciones de estas características. Recordó que el propósito de quienes organizan dichas caravanas es aprovecharse de la necesidad de la gente. En realidad es un engaño, es una manipulación de la necesidad de las personas. Ha habido liderazgos de estos movimientos que no lo hacen por solidaridad, es más bien para ese tráfico de personas. Recomendó implementar una estrategia de información objetiva para que las personas no se dejen sorprender. Incluso hay personas que vienen de México a hacer esto, y vienen de Estados Unidos a hacer esto. Y en función de lo que ya ocurrió, eso es irresponsable. Entonces debe haber una estrategia desde aquí, de información. El defensor de los derechos humanos, Guadalupe Ruelas, condena la actitud mezquina de esas personas. Desafortunadamente, de la esperanza de las pobres y de los pobres, mucha gente saca lucro. Mucha gente en los gobiernos y mucha gente también en el crimen organizado. De los pobres se enriquecen quienes tienen unas grandes fortunas a costa de migrantes. Entonces, es necesario desenmascarar a todo el mundo. Por su parte, el presidente del COEP lamenta la fuga de mano de obra que se da bajo esos artilugios. Se nos están hiriendo los mejores hondureños que están generando un montón de dinero. No podemos permitir eso y no podemos caer en la falacia y en los engaños de gente malintencionada que por motivos políticos están haciendo estas caravanas. El funcionario mexicano reiteró que su país está abierto a la migración regular y ordenada. Reveló que están cambiando la normativa para ampliar beneficios migratorios y laborales a hondureños y salvadoreños. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Los conductores expresaron su satisfacción luego que el Congreso Nacional aprobó anoche un proyecto de ley para que las personas que van a renovar su licencia por extravío o robo no paguen nuevamente por la vigencia del documento ni el pago de exámenes médicos. Vamos con los detalles de la información. La iniciativa, según el diputado proyectista, es que los conductores no paguen nuevamente por la renovación de su licencia, solamente por la impresión del documento. ¿Cuál es el mecanismo que tienen que utilizar? En este caso, ir a la Dirección Nacional de Investigación, presentarse denuncia, con esta denuncia personarse a la Dirección Nacional de Tránsito para que les extiendan nuevamente su licencia de conducir, obviando los trámites que son los exámenes de hostalmológicos y los exámenes físicos, que en este caso paga la persona, y también el pago de la licencia de conducir, el cual él ya pagó. En este caso, si usted tiene una licencia de conducir y la que pagó mil empiras por cinco años, usted solo tiene un año de haberla tenido, y en este caso la extravió, va con su denuncia, va nuevamente, y la Dirección de Tránsito solo le va a cobrar el plastificado y le va a volver a extender su licencia de conducir por el tiempo que le resta, el cual usted ya pagó. Los conductores reciben la noticia de manera positiva, porque consideran injusto volver a pagar por la licencia si la extraviaron. Bueno, lo miro es que está bien, porque va a ser un ahorro notable, porque anteriormente sí cobraban, bueno, en exámenes gastaba 250, hasta 500 lempiras, ahora sí va a ser un notable ahorro. Lo miro es que está bien la ley. Bueno, porque uno gasta, por ejemplo, yo como padre me tocó ahorita sacar la licencia de mi hijo y gasté 1.200 lempiras, entonces eso es un gasto a veces que uno no lo prevea, pero es necesario porque la licencia es necesaria para que ellos conduzcan. Los exámenes médicos que comprenden de la vista psicológico y físico tienen un costo entre 200 y 300 lempiras, y esta es la oferta de las clínicas que ofrecen el servicio en las afueras de vialidad y transporte. Algunos conductores consideran que se debe obviar el pago de los exámenes en todas las renovaciones de la licencia porque lo consideran innecesario. Yo pienso que eso se debe eliminar, así como lo hicieron por extravío o robo, debe ser parejo. Antes no se hacía, yo tengo 52 años de manejar, y le comentaba, yo tengo un récord que nunca me han quitado mi licencia, nunca he tenido una colisión, gracias a Dios. Las autoridades de vialidad aseguran que esto requiere de un análisis porque se puede prestar para malas prácticas de los conductores a solicitar varias licencias. Bueno, en realidad la gente podría prestarse a hacer reimpresión de una, dos, tres licencias, tenerlas en su dominio, entonces se va a hacer un proceso de investigación que lo hará la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte al ciudadano que haga ese trámite seguido. Este beneficio para los conductores se aplicará cuando la ley salga publicada en el diario oficial La Gaceta. Manolo Escoto, Noticieros, hoy mismo. Aquí en Tegucigalpa el reporte a esta hora de la noche, 6 con 52 minutos, es de 19 grados centígrados la temperatura aquí en la capital, aunque se reporta también una sensación térmica de unos 16 grados centígrados. Por eso, si usted va a ir al concierto de Plácido Domingo, que es al aire libre, le sugerimos tomar todas las precauciones del caso. No sé si incluso estará lloviznando, pero ahí se encuentra Olman Ocles, que nos puede dar un poco más de información al respecto. Si está lloviendo, si hay mucho viento, lo cual complica más las bajas temperaturas. Olman, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Este contacto es gracias a Televicentro y Claro. Y es que miren ustedes, aquí en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya está todo listo para recibir a uno de los mejores tres tenores del planeta, como lo es Plácido Domingo. Y es que miren ustedes, que también podemos observar la acotación que usted hacía, licenciado, todas las personas que están arribando hasta este recinto deportivo, pero hoy un espacio para impregnarlo de cultura con todo este recital que va a ofrecer don Plácido Domingo. La gente está viniendo muy abrigada, de momento no está lloviznando, pero la gente sí está viniendo abrigada para poder asistir tal como usted lo acotó a este recinto de los deportes porque estamos al aire libre. Decirles que ya hemos podido saludar en este lugar a diversas personalidades del mundo empresarial, político, y por qué no resaltarlo, hasta líderes eclesiales están asistiendo a esta cita con Plácido Domingo, que como ya lo habíamos dicho, uno de los tres mejores tenores del planeta va a hacer su recital hoy aquí, en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y decirles también, todavía hay tiempo, véngase, aquí, hoy, va a ser un espectáculo total, escuchar a nada más y nada menos, uno de los tres mejores tenores del planeta, licenciado, retornados a los estudios de hoy mismo. Bueno, muchas gracias, Olman Ocles, el reporte sí es de 19 grados centígrados, porque es en la cancha de atletismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no es en sí en el gimnasio, donde normalmente, por ejemplo, que se denomina polideportivo, donde normalmente lo utilizan para otro tipo de conciertos, y también para graduaciones. Este es un concierto que está al aire libre, en la cancha de atletismo, y la temperatura en este momento aquí, en grados centígrados, es de 19 grados, y se espera que se mantenga así, con una sensación térmica de 16 grados centígrados. y la tendencia es, estuvo a 20 grados, baja a 18, y hay mucha nubosidad, hay viento también, cuidado con eso, que complica más cuando hay bajas temperaturas. Y el pronóstico de lluvia, no hay en este momento. En este momento, no hay probabilidades de lluvia, no hay pronóstico de lluvia, pero sí de mucha nubosidad, viento y baja temperatura, en esa zona sí que hay que tomar las precauciones. Pero más información, con un avance del pronóstico del tiempo, con Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal Edgardo? El norte del país, se vio afectado este día, por intensos aguaceros, producto de una masa de aire frío, pero, ¿qué va a pasar en la próxima jornada? Le contamos después de la pausa. Una masa de aire frío, sobre el territorio nacional, ha dejado precipitaciones, los mayores acumulados, se han registrado este día, en el norte del país, para mañana, se esperan algunos chubascos, en el occidente, tal vez en el norte del país, por ejemplo, en el departamento de Colón, y en la mosquitia hondureña, estos ya serán lloviznas, ya serán de carácter leve, solo en el norte, reitero, estas lluvias pueden ser de leves a moderadas todavía. Las temperaturas pueden bajar un poco, para mañana viernes, luego el sábado se van a estabilizar, lo observamos, vea usted Tegucigalpa, 25 para mañana, pero ya relativamente cálida, en el sábado, de 27 grados, con los cielos poco nublados. En San Pedro Sula, se mantiene la nubosidad todavía, para mañana viernes, una máxima de 28, y una máxima para el sábado, de 31 grados. Reitero, para el viernes, todavía se mantienen los efectos, de la masa de aire frío, con lloviznas, en estos puntos del país. En Choluteca, nada cambia, cielos despejados, con máximas de 34 y 35 grados. En la ciudad de La Ceiba, temperaturas mínimas, se mantienen en 20 grados, los cielos poco nublados, durante la próxima jornada. Los oleajes, en ambas costas, se encuentran, dentro de rangos normales, podríamos decir, de 3 a 5 pies, tanto en el Mar Caribe, como en el Golfo de Fonseca. Más adelante, nos encontramos, con más información. Unos 300 alumnos, fueron despachados hoy, a mitad de clases, de la escuela, vía Asturias, porque el centro educativo, estuvo a punto, de quedar incomunicado, por las lluvias, y varias calles, quedaron inundadas, en San Pedro Sur, a los detalles, con José Luis Herrera. Es la tercera ocasión, que las autoridades, de este centro educativo, cancelan clases, y despachan a sus alumnos, de emergencia, por el riesgo, que las aguas lluvias, inunden, esta escuela. Llevamos ocho años, los patronatos, han estado hablando, con la municipalidad, con siglo XXI, y dicen que sí, la solución, supuestamente, es un hall que están haciendo, pero eso es un hoyo, que tiene como cuatro meses, y no miro avances, la verdad, y como vecino, también de la colonia, ya me siento hasta molesto, pues porque ocho años, de esto, uno queda incomunicado, aquí con sus hijos, la vez pasada, que se llenó en octubre, aquí, los vecinos, perdieron cosas materiales, y no es justo, pues. 35 milímetros de agua, que cayeron desde la madrugada de hoy, en San Pedro Sula, inundaron una colonia, varias calles, y avenidas. Se ha dado bastante, con una cobertura, a distintos lugares de la ciudad, pues, ha habido llamados, de la colonia de Asturias, también, de que se les llenó, lo que es la calle, y una escuela, se ha enviado, pues, de aquí, unidades de rescate, por aquel lado, pues, para evacuar, también, el personal de ese sector. Las lluvias y el frío, continuarán hasta el día sábado, en la zona norte, según el pronóstico del tiempo. Esta masa de aire frío, nos estará afectando, el territorio nacional, aproximadamente, entre dos a tres días. Tenemos que, esta masa de aire frío, ha dejado mayores precipitaciones, en lo que es la zona costera, en el municipio de Omoa, actualmente, han caído, 135 milímetros de lluvia, en Choloma, 55, 35, alrededor de 35, en San Pedro Sula. COPECO, ha puesto en alerta, las autoridades de emergencias municipales, de Omoa y Santa Bárbara, para vigilar, posibles derrumbes, en zonas montañosas, que podrían dejar incomunicados, a varias aldeas. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, protestaron hoy, en los juzgados de letra de lo civil, de la Corte Suprema de Justicia, por la demanda interpuesta, en contra del estatal. Hoy, el STN ha tomado bien, convocar a todos los trabajadores, del distrito de Tegucigalpa, a una manifestación pacífica, aquí en los bajos, de los juzgados de letra de lo civil, donde se está llevando a cabo, una audiencia, para ver el tema, del embargo, de los flujos de caja de la ENE. No es posible, que una empresa privada, llamada Logi, esté demandando a la ENE, por 38 millones de dólares. Eso es una ofertada, un asalto, a la población, a la ENE, y el Estado de Honduras. La Policía Nacional, captura a un integrante, de la pandilla 18, en la colonia El Pedregal, en posesión de un chaleco antibalas, acusado por el delito, de tráfico de drogas. En la colonia El Pedregal, le han dado detención, a un ciudadano, de 22 años de edad, a quien se le presume, pues integrante, de la estructura, de la pandilla 18, y quien tenía pendiente, de ejecución, una orden de captura, por suponerlo responsable, del delito de tráfico, de drogas, este pues, sostentaba el rango, de homie, dentro de la estructura, de la pandilla, y al momento, de su detención, se le han decomisado, cuatro teléfonos celulares. Autoridades de Medicina Forense, identificaron cinco cadáveres, que ingresaron como desconocidos, por lo que hacen un llamado, a sus familiares. La Dirección de Medicina Forense, logró identificar, cinco cuerpos, que fueron plenamente identificados, y que ingresaron, a la morgue del Ministerio Público, en calidad de desconocidos. Las víctimas respondían en vida, a los nombres de Encarnación Aguilar, de 39, José Antonio García Flores, de 34, José Gerardo Corea, de 66, Asunción Suárez, y Reyli Andrés Rodas García, de 32. El retorno, hacia el Aeropuerto Internacional, de Toncontín, en el Boulevard Económica Europea, estará cerrado, de manera temporal. Hoy jueves, mañana viernes, y el sábado, entre nueve de la mañana, y tres de la tarde, habilitándolo, a las horas, de mayor tránsito vehicular. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Hasta que el cuerpo de bombero, determine las causas, del incendio, en el predio, de la oficina administradora, de bienes incautados, o AVI, se conocerá, qué tipo de indemnización, tendrán los dueños, de los 11 automotores, que quedaron convertidos, en chatarra. En más de dos millones, y medio de lempiras, oscilan las pérdidas, en el incendio, de 14 vehículos, en el predio, de la oficina administradora, de bienes incautados. Ahorita, estamos en el proceso, de verificar, verificar, con los bienes, de los vehículos, cuál es el proceder, de cada uno, y, posteriormente, con el proceder, de las investigaciones, que está realizando, la DPI, el cuerpo de bomberos, con esas investigaciones, para saber, cuál fue el motivo, si hubo, algún accidente, o una negligencia, o una mano criminal, etcétera, tantas cosas que pueden pasar, pues, dependiendo de lo que nos arrojen, estas investigaciones, van a ser, las acciones que vamos a tomar. Las investigaciones, continúan, en el lugar, para conocer, las causas del siniestro. Hasta estos momentos, nosotros, solo estamos recopilando, todo lo que es data, no manejamos todavía, hay varias hipótesis, verdad, cada una de ellas, se está analizando, y eso va a depender, del tipo de evidencia, del tipo de, veracidad, que se pueda dar, de acuerdo, al método técnico, científico, que utilizamos, para este fin. En el siniestro, 11 vehículos, resultaron, pérdida total, vehículos livianos, 5, cuatrimotos, 5, y un camión, de manera parcial, tres automotores más, uno de ellos, había sido vendido, en la última subasta, y estaba próximo a entregarse, Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. La mañana de hoy, una mujer fue encontrada, muerta, en el barrio, El Carmen, en Támara, después de recibir, varias heridas, de arma blanca, según informes, preliminares, de las autoridades policiales, esto se debe, según ellos, a un crimen pasional. La mujer fue identificada, como Ángela Alejandra Martínez Zavala, de 35 años de edad, y como sospechosa del crimen, las autoridades, ya tienen a otra mujer detenida. Quien, pues es esposa, de una persona, con la que se suponía, la oxisa, tenía una relación, sin embargo, son extremos, que también están, en proceso de investigación, la detención, se hizo, para justamente, para efectos de investigación, de encontrar méritos suficientes, pues el fiscal, ordenará lo que corresponde, para proceder. Esta situación, enciende las alarmas, para la defensoras, de los derechos de las mujeres, quienes ya registran, ocho muertes violentas, de féminas, en lo que va de 2019. Durante 2018, ¿cuántos registraron ustedes? Bueno, tenemos registrado, 352 muertes violentas, de mujeres y femicidios. En comparación a 2017, ¿cómo se manejan estos datos? Pues lamentablemente, la cantidad se mantiene, ya que el 2017, están registrados, 388, femicidios y muertes violentas, de mujeres. Bueno, la verdad que es lamentable, lo preocupante son, los altos niveles, de impunidad, que se manejan en el país, la falta de investigación, y la aplicación, de la justicia. El 70% de los feminicidios, se registra en edades, entre 15 a 45 años, según datos, del Observatorio, de la Violencia, de la Universidad Nacional, Autónoma de Honduras. Denise Salgado, Noticieros, hoy mismo. Pobladores se tomaron, la Municipalidad de la Ceiba, durante más de cinco horas, en protesta, según ellos, por el mal manejo, de la finanza, de las autoridades edilicias, no un monje, tiene los detalles. Un grupo de pobladores, de la Ciudad de la Ceiba, mantuvieron una protesta, por más de cinco horas, en el Palacio Municipal, de esta localidad, exigiendo a las autoridades, edilicia mayor transparencia, con los fondos públicos. Todos quieren, quieren una tajada, de los impuestos, pero no ayudan, a la población, a que puedan, tener acceso, a los impuestos, ¿verdad? Todos quieren impuestos, quieren impuestos, pero no dan un acceso, a que ellos tengan, cómo obtener los impuestos, ¿verdad? Que ayudemos, a esta ciudad de la Ceiba, es una zona turística. Nosotros lo que queremos, es que nos, que hablen con nosotros, qué es lo que está pasando, porque hasta este momento, no nos han dicho nada. A la vez, los manifestantes, hicieron saber, que no están de acuerdo, con las supuestas privatizaciones, de la terminal de buses. La no privatización, ¿verdad? El problema, es que hay una privatización, donde nosotros, ni siquiera, nos hemos dado cuenta, usted, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, a través de los medios, de comunicación. Queremos cerrar la terminal, y queremos dejar, como a 600, 800 familias, sin comida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a pelear, y lo pelearemos, con toda la fuerza, ¿verdad? Los pobladores, realizaron la acción, de protesta, ante la supuesta instalación, de una gran terminal, que será construida, fuera de la ciudad. En la Ceiba, a un monje, noticieros ahí mismo. El ministerio público, solicitó hoy, privación de libertad, de por vida, contra asesinos, de la líder ambientalista, Berta Cáceres. Este es el comunicado, o el texto, del ministerio público, sobre este particular. En audiencia, de individualización, de pena, la Fiscalía Especial, de delitos, contra la vida, solicitará, este jueves, o solicitó, la privación, de libertad, de por vida, en contra, de las siete personas, declaradas culpables, por el crimen, de la líder ambientalista, Berta Isabel Cáceres Flores, e intento de asesinato, contra un testigo protegido, hecho ocurrido, el 2 de marzo, de 2016. Se trata, de Sergio Ramón, Rodríguez Orellana, gerente de ESA, Douglas Giovanni Bustillo, ex militar, Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército, Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez, y Oscar Torres Velázquez, todos los condenados, fueron capturados, por la ATIC, en el marco, de la operación Jaguar, entre mayo, de 2016, y febrero, de 2017. También dice, este documento, oposición, del Ministerio Público, desde el 3 de marzo, desde, el 3 de marzo, de 2016, sucedió, este crimen, de la líder ambientalista, y ganadora del premio Goldman 2015. Desde entonces, el fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un equipo multidisciplinario, que en tiempo récord, logró recolectar, la prueba técnica y científica, útil, pertinente, y proporcional, para judicializar el caso, y dar una respuesta, a la comunidad nacional, e internacional, que exigía justicia. En ese sentido, los jueces, condenaron a siete, de las ocho personas, que ya estaban, tras las rejas, por los delitos, de asesinato, y a cuatro, de los ocho acusados, de asesinato, en su grado, de ejecución, de tentativa. A la fecha, suman nueve personas, detenidas por este delito. El último capturado, fue el ingeniero eléctrico, Roberto David Castillo Mejía, acusado a título, de autor intelectual, del delito, de asesinato, en perjuicio, de Cáceres Flores, y quien, en el momento del crimen, fugía, como presidente ejecutivo, de la empresa, desarrollos energéticos, GSEADESA, encargada de la ejecución, del proyecto Aguasarca, cuya presunta responsabilidad, se determinó, mediante labores de inteligencia, y pruebas técnicas científicas. Además, por este mismo caso, la ATIC, bajo la coordinación, de la Fiscalía Especial, para el enjuiciamiento, de funcionarios, y servidores de justicia, procesó, al investigador, Juan Carlos Cruz, y al expolicía, Miguel Arcángel Rosales Iscano, luego que presentaran pruebas falsas, para tratar de desviar el caso, en las primeras pesquisas, que realizaron, en torno al crimen, de Berta Cáceres Flores. Vale destacar, también cierra este comunicado, del Ministerio Público, que las diligencias investigativas, por parte de la Fiscalía, continúan para determinar, la implicación, de otros autores intelectuales, en el asesinato, de Berta Cáceres. Reacciones sobre este tema, con Claudia Almendares. Muchas gracias, Edgardo, así es, porque hoy que se realizó, esta individualización, de la pena, también han existido, algunas reacciones, de parte de los defensores, luego que el pasado, 29 de noviembre de 2018, se encontrará culpable, a 7 de 8 implicados, en el caso, del ambientalista, Berta Cáceres. Escuchemos a continuación, las reacciones. Así es, en la sala primera, del Tribunal de Sentencia, con Jurisdicción Nacional, se llevó a cabo, la audiencia, de determinación de la pena, para el caso, de los 7 implicados, en el asesinato, de Berta Isabel Cáceres, el Ministerio Público, se pronunció, para ellos, Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Giovanni Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Mesa, Oscar Torres Velásquez, y Elvin Heriberto Rápalo, ha indicado, o ha solicitado al tribunal, imponer, la pena de privación, de libertad, de por vida. Asimismo, recordemos, que a esta, de estas 7 personas, a 4, declararon culpables, también, por el delito de asesinato, en su grado de ejecución, de tentativa, y ha solicitado, imponer, una pena, de 25 años, de reclusión, para estas, otras, 4 personas, por otro lado, la defensa, de los imputados, pues ha solicitado, imponer, las penas mínimas, para sus representados, que sería, de 20 años, de reclusión, por el delito, de asesinato, y serían, 13 años, 4 meses, de reclusión, por el delito, de asesinato, en su grado, de ejecución, de tentativa. Pues, normal, con un ministerio, público inquisitivo, falta de objetividad, y fiscales, quisiera decir, poco, humanos. Cárcel de por vida, solicitado, abogada, por el asesinato. Sí, pero a mí, eso más bien, me causa gracia, yo espero que, realmente, el sistema de justicia, no se preste, a semejantes, pretensiones, puesto que no tienen, un asidero jurídico, la fiscalía, nunca demostró, la existencia, de un pago, antes bien, un dinero, que trajeron, decomisado, fue vergonzoso, ver como ese dinero, pertenecía, a una iglesia, y la fiscalía, incluso había extraviado, el dinero, le costó, encontrarlo, y traerlo a este juicio, de lo cual, ustedes los periodistas, son testigos de ello. Abogada, ustedes introducirán, algún tipo de recurso, tomando en cuenta, la resolución que ha tenido, esta sala, en contra de los imputados. Es lógico, que vamos a recurrir, mi cliente, solo ha sido condenado, por un delito, pero también vamos a recurrir. ¿Qué tipo de recurso, y cuando lo introducirán, abogada? El recurso que cabe, señorita, es la casación. Ignorante de la ley, no lo puedo decir de otra manera, exacerbada, totalmente, desconoce, del ordenamiento jurídico, pero, le hemos dicho al tribunal, que eso implicaría, o conllevaría, una infracción clara de ley. Esperamos que el tribunal, reconozca esa situación, y evidentemente, el entender, que esa circunstancia, que califica el delito, de asesinato, en un asesinato, agravado, solamente aplica, para los ejecutores, materiales, porque, es un reproche penal, adicional, que concede la norma, cuando una persona, se ve motivado, por pago, o por recompensa, para ejecutar un hecho criminal. ¿Qué continúa en este caso, Edgardo? Pues, esperar que el tribunal, de sentencia, de la sala 1, con jurisdicción nacional, pueda dar a conocer, cuál es la sentencia, si se apega, a lo que pide el ministerio público, o por el contrario, a lo que pide la defensa. Pero, ¿qué ha ocurrido? Hay dos recursos de amparo, que se encuentran aquí, introducidos, en la sala de lo constitucional, que hasta el momento, Edgardo, no han sido resueltos. Dos recursos, uno presentado, por el COPIN, porque se les denegó, que formaran, su propio equipo de defensa, y por eso, introdujeron un recurso, ante la sala de lo constitucional. El otro recurso, fue presentado, por el abogado, Jair López, orientado, a que se sentían afectados, por el principio de igualdad, por parte, de la defensa privada, y como todos sabemos, fue excluida, de este proceso. Ambos, recursos, no han sido resueltos, aún a esta hora, por parte, de la sala, de lo constitucional. ¿Y qué dice, la ley sobre justicia, constitucional, en estos casos, Edgardo? Dice que la sala de lo constitucional, tiene criterios, o jurisprudencia, en el sentido, que el proceso, puede continuarse, con el normal, con el curso normal, pero debe de abstenerse, de dictar sentencia, hasta que no se pronuncie, dicha sala. ¿Qué significa esto, Edgardo? Que la sala, uno, del tribunal de sentencia, de la Corte Suprema de Justicia, no podrá pronunciarse, sobre cuál será la sentencia, en contra de los siete imputados, hasta que la sala de lo constitucional, pueda resolver, ambos recursos, que aún se encuentran, pendiente. Aún no hay tiempo, tampoco, para que eso se resuelva, Edgardo, se deberá esperar, entonces, que sea la sala de lo constitucional, que dé una información, y confirme, exactamente, cuál es la resolución, de ellos, ante estos dos amparos, que fueron presentados, hace ya, algunos meses. Con esta información, desde la Corte Suprema de Justicia, regreso con usted. El Consejo Cívico, de Organizaciones Populares, e Indígenas, COPIN, presentó, un recurso de amparo, ante la sala constitucional, para que se cancele, la construcción, de la represa hidroeléctrica, Aguazarca. Que consideramos, la causa, del asesinato, de la compañera, Berta Cáceres, y sin el cual, pues no creemos, que exista, una justicia real, una justicia integral, que es lo que siempre hemos dicho. Este, pues es un, es un amparo, que va en contravenio, de decretos, aprobados, por el Estado de Honduras, entre ellos, decretos del Instituto de Conservación, de Conservación Forestal, de la Secretaría de Mi Ambiente, del Congreso Nacional. Los diputados, Sara Medina, y Antonio Rivera Callejas, hoy se presentaron, ante la Secretaría, de la Corte Suprema de Justicia, para firmar, el libro de control, como parte de las medidas distintas, a la prisión, que dictó un juez natural, en el caso de corrupción, denominado, pacto de impunidad, según la oficina. Con el mandato, que el juez natural emitió, el día de la audiencia, de declaración de diputados, estamos, pues, cumpliendo con esa disposición. El Tribunal de Sentencia, suspendió el inicio del juicio, oral y público, contra José Pineda, excomisionado de coalianza, acusado por el delito, de usurpación de funciones. El mismo fue reprogramado, ya que uno de los jueces, que integra el tribunal, pues, fue designado, por la sala de lo penal, para conocer, el caso de 22 supuestos, mareros, que se está llevando a cabo, en este debate, de juicio oral y público, en el batallón. Por eso, pues, no está integrado, este tribunal, y no se puede desarrollar, este debate, de juicio, oral y público. El gobierno de Panamá, confirmó la presencia, del presidente Hernández, y demás homólogos, de Centroamérica, Colombia, y Portugal, a la gran jornada mundial, de la juventud, que se va a desarrollar, el 22 de enero, del presente año. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Fusina, y la policía militar, realizaron operativos, hoy, en las cárceles, de Choluteca, y también aquí, en Támara, Francisco Morazán, donde encontraron, al menos, nueve armas de fuego, armas cortopunzantes, más de 300 envoltorios, de marihuana, y una granada, de fragmentación, que desconoce, cómo ingresó, en este caso, a la penitenciaría, de Támara. Donde se ha decomisado, una arma tipo revólver, calibre 0.38, 29 cartuchos, de esta arma, sin percutar, nueve armas, cortopunzantes, un teléfono celular, marca Iphone, una memoria USB, una granada, de fragmentación, 300 envoltorios, de hierba seca, una bolsa transparente, conteniendo hierba seca, aproximadamente, cuatro onzas, un playstation, cuatro reproductores de música, una jeringa, cuatro cortabuñas, un total de 50 metros aproximados, de cable de red, y de igual forma, ocho paquetes de cigarrillos, con siete encendedores, como parte, de lo decomisado, en los diferentes módulos, de máxima seguridad de Támara, en el mismo sentido, se han hecho operaciones de requisa, en el centro penitenciario, de Choloteca, donde se decomisó, un teléfono celular, seis candelas de vidrio, también seis cucharas modificadas, cortopunzantes, un pedazo de varilla, y aproximadamente, como 30 armas cortopunzantes, de fabricación artesanal, que se han decomisado, como apoyo al Instituto Nacional Penitenciario, y sobre todo, manteniendo el control, el orden, las diferentes requisas, que se han realizado, a través de fusil. Siempre lo mismo, cuando realizan estos operativos, de llenamiento, en las cárceles, en los distintos presidios, en el país, siempre encuentran, las armas cortopunzantes, o llamadas armas blancas, municiones, armas de fuego, o en este caso, una granada de fragmentación, pero nunca explican, cómo entraron, quién introdujo estas armas, quién es el responsable, de haberlas recibido, o sea, nunca hay ninguna sanción, ni se demuestra, quiénes son los responsables, ni se anuncian, que se ha capturado, determinada persona, como responsable de este asunto, nunca, y estas cosas, ocurren siempre, es decir, todas las semanas, todas las semanas hay operativos, todas las semanas, muestran estas armas, pero nunca, dicen, estos son los responsables, y le va a caer el peso de la ley, vamos a un corte comercial, tampoco dicen, por ejemplo, quiénes son los responsables, de haber matado hoy, a una pasajera, dentro de un autobús, durante un asalto, aquí en la capital, los detalles, en unos minutos, los remanentes, de esta masa, de aire frío, se traduce, al ingreso, de humedad del Caribe, y por esas razones, que en algunos sectores, montañosos, del oriente del país, podrían registrarse, algunas precipitaciones, condiciones, relativamente estables, tanto para el viernes, como el sábado, en Catacamas, con temperaturas máximas, para mañana de 26, pero ya, más cálidas, para el sábado, de 29 grados, siempre en el oriente, en Danlí, temperaturas agradables, durante la noche, el amanecer, de 16 y 17 grados, en Roatán, no se descartan, estas lloviznas, todavía para las próximas horas, con los cielos nublados, máximas de 26 y 29 grados, en Santa Rosa de Copán, temperaturas frescas, todavía se conservan, porque las máximas, apenas llegarán, para mañana viernes, a los 21 grados, y el sábado, ya más elevadas, de 25 grados, con mucha nubosidad, y en Santa Rosa de Copán, en el occidente del país, por estos vientos acelerados, del este, es que podrían registrarse, también, precipitaciones, en Comayagua, condiciones relativamente, estables, con los nublados, ocasionales, en Puerto Lempira, allí si reiteramos, hay probabilidades, de lluvias, en la mosquitia hondureña, con una máxima, para mañana de 26, y una mínima de 19, y llamas elevadas, durante el sábado, estas condiciones, se van a mantener, vigentes, para viernes y sábado, en el territorio nacional, una pasajera, de 70 años, y, un delincuente, murieron, y otro delincuente, resultó herido, la mañana de hoy, en un asalto, en el interior, de un autobús, en la ruta urbana, aquí en la capital, y, les anuncio, que tendremos, una información, en unos minutos, estamos confirmando, obviamente, antes de proporcionarle, los datos, de la información, de una nueva masacre, y es la tercera, ya, en menos de 15 días, de lo que va de 2019, la información, que trasciende, obviamente, no es algo confirmado, es de cinco personas, que han fallecido, de manera violenta, cuatro hombres, y una mujer, en el sector, de la colonia Villanueva, aquí en la capital, ya, tendremos la información, en detalle, en directo, desde el lugar, para confirmar, la información, pero antes, vamos con esta nota, de este nuevo asalto, que ha dejado, dos personas muertas, un asaltante, y una pasajera, de 70 años de edad, los hechos, se dieron, en una unidad, de transporte público, de la ruta, Carrizal, una, La Sosa, a las 5.30, de la mañana, de hoy, una señora, identificada, como Eusebia Jiménez, de 70 años, quien iba, dentro de la unidad, murió, ya, para llegar, al puente, llegar a la San Miguel, dice, que los hombres, dijeron, esto es un asalto, y queremos, los celulares, entonces, todo el mundo ahí, dando así, asustado, entonces, un muchacho, se levantó de atrás, dice, y salió corriendo, como para salirse, a lo mejor, verdad, y entonces, ellos empezaron, ahí adentro, los dos a disparar, entonces, a lo mejor, en una de esas, le dieron a mi mamá, verdad, entonces, cuando, el hombre, hace el paro, el bus, se parquea, los ladrones, se tiran, y sale, dice, un otro pasajero, y empieza a disparar, también. Según versión de testigos, otro pasajero, quiso impedir el asalto, e intercambió disparos, con los antisociales. Los heridos, fueron trasladados, al hospital, escuela universitaria, donde, falleció, uno de los presuntos, asaltantes, que en vida, respondía el nombre, de Franklin, Giovanni Vanegas, y el otro, pues que se encuentra, herido, ya, los investigadores, de delitos, contra la propiedad, se encuentran, diligenciando, el expediente, investigativo, en contra, pues, de las personas, que se vieron, vinculadas, en este hecho, en relación al mismo, pues no, damos mayores detalles, también, para proteger, la seguridad, y la integridad física, de quienes se transportaban, en esta unidad. Familiares, de doña Eusebia, esperaban, en la morgue, les entregaran, el cuerpo de su madre, para darle cristiana, sepultura, y manifestaron, que no le guardan, rencor a los hechores, mientras tanto, la policía, investiga este caso. Evelyn Pérez, Noticieros, hoy mismo. El consejo hondureño, de la empresa privada, COEP, reiteró, hoy, la necesidad, urgente, de aprobar, la nueva ley, de seguridad social, que permita, la conformación, de un gobierno, corporativo, en el instituto, hondureño, de seguridad social, que sustituya, a la actual, junta interventora. Es por eso, que nosotros, estamos pidiendo, de que, el consenso, en la ley, del seguro social, que fue, hecho, en el consejo económico, social, en el SES, en noviembre, del 2016, sea, la que apruebe, el congreso, de la república, con todo el respeto, a los diputados, ese fue, un consenso, entre gobierno, obreros, y empresarios, y fue entregada, en el 2016, al presidente, del congreso, al doctor, Mauricio Oliva, y como se cambió, la legislatura, estamos pidiéndole, otra vez, al ministro, de la presidencia, don Evald Díaz, que vuelva, a presentar, el mismo proyecto, que ya fue consensuado, para tener, un verdadero, gobierno, corporativo, donde, evitemos, todos, los acontecimientos, anteriores, al año, 2013, 2014, donde se dieron, todo el, el descalabro, de la, del seguro social, que no, puede, volverse a repetir, nunca más, dirigentes, del sector, transporte, se reunieron, hoy, con autoridades, de seguridad, nacional, para definir, una estrategia, que les permita, bueno, en la misma historia, de siempre, brindar, más seguridad, a las unidades, que han sido, tan afectadas, por la delincuencia, y el crimen organizado, la verdad, nosotros, como sector, estamos sumamente, preocupados, por la situación, de transporte, casualmente, los entes de seguridad, nos hicieron un llamado, para buscarle solución, nosotros, les estamos solicitando, que busquen una estrategia, para poder contrarrestar, todos los actos delictivos, que se están dando, y las muertes, que están dando, dentro de las unidades, de transporte, ok, ese es un problema, para, para el sector transporte, ya que, está vulnerable, ante los entes delictivos, ya que no hay, la reacción, rápida, pronta, o preventiva, para que estas personas, no mueran, cuántos hijos, están quedando en luto, cuántas familias, están enlutadas, cuántos hijos, están quedando, sin sus padres, o sin su madre, yo creo que es un problema, muy delicado, en el cual, está involucrado, a las familias más pobres, que usan el servicio de transporte, en el cual nosotros, pedimos al gobierno, de que se haga, todo lo necesario, para reducir las muertes, y quemas de los autobuses, en el país. El Universal México, industria automotriz, teme suspensión de plantas, por falta de combustible, advierte, que se está generando, un efecto nocivo, para la industria, por varias razones, la más obvia, el transporte, de los empleados, Prensa Libre Guatemala, conferencia episcopal, confrontación, pone en riesgo, estado de derecho, la conferencia episcopal, de Guatemala, expresó su enorme, preocupación, y gran indignación, por los hechos, ocurridos en días recientes, y afirmaron, que estos, son contrarios, a los acuerdos de paz, y a las demandas ciudadanas, de 2015, al mismo tiempo, que la alianza evangélica, hizo un llamado, a la cordura, y respeto a la constitución, la prensa gráfica, El Salvador, El Salvador, se abstiene nuevamente, en la OEA, de condenar a Venezuela, El representante de El Salvador, que ejerce por ahora, la presidencia del Consejo Permanente, de la OEA, se abstuvo de respaldar, un documento acordado, en una reunión, en la que se rechazó, la legitimidad, del segundo mandato, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, La prensa Nicaragua, aduana retiene tinta, y el papel, al grupo editorial, La Prensa, si el gobierno, persiste, en su ilegal intransigencia, tanto La Prensa, como hoy, se verían obligados, a informar exclusivamente, a través de sus plataformas digitales, aseguraron los directivos. La Nación Costa Rica, embajadora de Costa Rica, en OEA, llama a nuevas elecciones, en Venezuela. Costa Rica, como país de paz, y en un franco apoyo, al multilateralismo, ha apoyado, la resolución aprobada, esta mañana, que hace un llamamiento, para la realización, de nuevas elecciones presidenciales, con todas las garantías, necesarias, de un proceso libre, justo, transparente, democrático, y legítimo, como merece, el pueblo venezolano, dijo la embajadora. Y la Prensa, Panamá, Panamá desconoce, el nuevo mandato, de Nicolás Maduro, hoy, es un punto de quiebre, canciller, reafirmamos, nuestra firme condena, a la ruptura, del orden constitucional, y el estado de derecho, en Venezuela, expresó la vicepresidenta, y canciller de la república, Isabel de Sainz Malo, de Alvarado. Evelyn Pérez, Noticieros, hoy mismo. Esto es, lo último en noticias. Bueno, se confirma una nueva masacre, sería la cuarta del año, aquí en el sector de Villanueva, en la capital, ahí se encuentra Ricardo Bennett, Claudio Almendares, adelante compañeros. Así es, Edgardo, muy buenas noches, lamentablemente, debemos de confirmar una nueva masacre, cinco personas en este caso, cuatro hombres, y una mujer, el subcomisionado Estrada, nos acompaña en esta noche, cuéntenme por favor, qué elementos tienen hasta el momento, buenas noches. Sí, buenas noches, lamentable, verdad, lo que sucedió, cinco compatriotas que perdieron la vida, ya estamos en la búsqueda de un vehículo que tenemos ya algunas características para poder dar con el paradero, lastimosamente los muchachos estaban departiendo aquí, son vecinos de aquí del lugar, y vinieron estos tipos nada más a quitarles la vida. ¿Qué tipo de vehículo fue el que han logrado ustedes identificar? Es un vehículo turismo, parece de color negro, andan tres o cuatro tipos ahí con armas largas, y esperamos en las próximas horas dar con el paradero de este vehículo, y que la gente de inteligencia y investigación de la policía comiencen a informarse para poder dar con el paradero de los mismos. Encapuchados, solo se bajaron sin medial palabra, y bueno, dispararon en contra de estas cinco personas. Lo único que podemos observar que hay proyectiles de 5.56, eso nos indica que andan armas largas, y esperamos fusiles, como se le llama, y esperamos, como les repito, ya estamos en coordinación con los cuatro jefes metropolitanos de aquí de Tegucigalpa, hemos hecho un cierre de ciudad, y esperamos en los próximos minutos, ahora, dar con el paradero del vehículo, e iniciar con la investigación. ¿Cuántas personas están aquí en el lugar, y hay más personas también heridas? No, no hay más heridos, gracias a Dios, solamente, lastimosamente, las cinco personas que perdieron la vida. ¿Están identificados ya ellos? No, aún no, hay que esperar a las autoridades de medicina forense, que hacen el levantamiento, y ellos nos indican también los nombres exactos que andan en sus tarjetas de identidad, la identificación que ellos andan. ¿Tienen ustedes ya preliminarmente a qué podría deberse este tipo de muertes múltiples? No, en este momento yo sería, no quiero ser irresponsable, nosotros venimos a cordonar, tratamos de poner un poco de orden, de coordinar con las otras unidades metropolitanas, para dar con el paradero de este vehículo que ocasionó esto, con los individuos, y las autoridades de investigación de la policía son las que se encargarán de definir, qué realmente sucedió acá y qué pudo producir este hecho. ¿Qué han dicho los vecinos de la zona? No, solamente que estaban departiendo, miramos un par de latas de cerveza salvavidas, que son vecinos de aquí, viven todos cerca, incluso uno de ellos vive enfrente del hecho, que vino el vehículo, que los puso a la orilla de la acera, y los atacó inmediatamente. Hay cinco personas, ¿cuántas de ellas son hombres, cuántas de ellas mujeres, son menores de edad, son mayores de edad? Todos son jóvenes, aparentemente mayores de edad, y hay una muchacha y cuatro varones. Vemos que hay una persona incluso en silla de ruedas. Sí, un muchacho de silla de ruedas, que también estaba en el grupo de amigos. ¿Hay algún tipo de amenaza en contra de estos jóvenes, previo a este hecho? No, no tenemos información que había amenaza, nosotros ya en este sector estamos trabajando muy de cerca, tenemos la policía comunitaria trabajando aquí en Vía Nueva, y no tenemos información que ellos tuvieran amenaza. Incluso, hace algunos instantes que veníamos descendiendo en esta zona 1, de la colonia Vía Nueva, hay una posta policial a muy pocos metros de acá, oficial. No, a pocos metros, está como unas dos, tres cuadras, ¿verdad? Y mire usted el sector, cómo está, esta colonia es bien difícil de transitar, por la infraestructura, por las calles de tierra, por las pendientes, no es que está cerca, pero sí, mire usted este tipo de callejones, ¿verdad? Acá hay uno, un carro, o difícilmente pasan dos carros. Entonces, como le repito, es cuestión de investigar, que los entes de la policía empiecen a trabajar y verifiquen realmente qué es lo que sucedió acá y por qué, qué motivó esto. Y ellos, los miembros de la Policía Nacional que se encuentran en esta, en esta posta policial muy cercana al lugar, porque hicimos el descenso en pocos minutos, ¿no escucharon nada? No, se pueden escuchar los disparos, como le digo, pero mire cuántas salidas, se puede salir por acá recto, si usted conoce aquí Vía Nueva, puede salir a la derecha, puede salir a la izquierda, hay muchas salidas, se facilita mucho. Si usted puede observar, llegamos primero con los medios de comunicación, se indica que también estamos pendientes, por la cercanía de que está la estación policial, lastimosamente se dio ese hecho, y esperamos dar respuesta, que es lo más importante. ¿Cierre de ciudad ya se ha realizado por parte de ustedes como efectivos policiales? Claro, en eso estamos en este momento, estamos bien coordinados, y esperamos, como le repito, ya tenemos información por donde más o menos agarró el vehículo, porque estamos monitoreando a través de las cámaras del 911, y esperamos dar con el parador de ellos, y con los hechores de este lastimoso crimen. ¿Significa esto que se grabó en las cámaras del 911, el recorrido que realizó este vehículo? No todo el recorrido, pero ya tenemos algún tipo de indicio, y por eso estamos trabajando ya. ¿Se captó en video entonces este vehículo? Hay un video, y esperamos que nos pueda servir. Su comisionado, le agradecemos muchísimo por la amabilidad que ha atendido, atendernos completamente en directo. A la orden. Muchísimas gracias. Igualmente, pues Edgardo, lo que ocurre en la zona 1, en el sector 1 de la colonia Villanueva, vea usted, vecinos también se encuentran en este sector, que están realizando, pues, algunos de ellos inspecciones, algunos de ellos, pues, son amigos de estos jóvenes, que lamentablemente han perecido de manera instantánea, de manera violenta. Ricardo, ven en otro sector, siempre aquí en la colonia Villanueva. Ricardo. Muchísimas gracias, Claudia. Hay consternación aquí por parte de los vecinos, ellos vivían por acá, son muy conocidos, son cuatro personas que vivían precisamente en este sector. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Lo conocía? No. No. Bien, aquí la policía está haciendo lo pertinente, hay algunos que han venido precisamente para identificar, ya está haciendo en este momento, Edgardo, el levantamiento del cuerpo. Hay un vehículo blanco que se supone fue donde se, con el que se hizo esta masacre y que tuvo que salir por un sector, según testigos, que no quieren hablar precisamente por temor, Edgardo, por temor a lo que pueda, les pueda suceder. La policía está haciendo lo propio, están desalojando, sacando, precisamente tratando de hacer la labor para levantar los cuerpos de estas cinco personas. Hay una dama, según el informe preliminar, fueron acribillados, los pusieron en una fila de acuerdo a lo que algunos testigos han visto, han dicho acá, y que algunos pues los remataron porque los sacaron precisamente de su vivienda. Aquí han llegado algunos familiares, están la policía ya sacándonos de la escena, tal y como puede apreciarse precisamente en este momento para hacer el levantamiento del cadáver. Se habla de un vehículo blanco en el cual huyeron, los supuestos responsables de esta masacre, una nueva masacre que se da precisamente en Tegucigalpa y a principio de año. Hay algunas, están llegando familiares, son familiares de estas personas que han llegado, y es dramático lo que ocurre, es dramático lo que ocurre precisamente cuando están llegando familiares. miren, y no es para menos Edgardo, amigos televidentes que estén viendo precisamente estas imágenes a través de esta transmisión que hacemos desde este sector donde se ha originado esta masacre en la colonia Villanueva, en el sector 1, precisamente en la rampa ha conocido aquí como el sector de la rampa. Se hace en este momento el levantamiento de los cadáveres, Edgardo, y pues pendientes de mayor información que se pueda dar precisamente aquí. ¿Hay un vehículo rojo, en blanco, si nos confirman la policía? No, un vehículo oscuro, color azul posiblemente, es el que andamos buscando. Es un turismo. ¿Un turismo? Sí, turismo, que donde estaban varias personas con arma larga y que fueron los que accionaron a este hecho. Bien, muchísimas gracias. Estrada, mi compañero Olman está en otro sector. Olman, con usted. Así es, gracias, Benedict, y a la vez compañero de televidentes de su noticiero hoy mismo, pues aquí consternación total, susto, la gente está preocupada, asustada, nunca habían visto una escena de esta naturaleza en este sector. Y bueno, es parte de lo que se puede describir aquí, compañeros en el estudio, y por supuesto a los televidentes de su noticiero hoy mismo. La gente está consternada, preocupada, la escena fue dantesca, aparentemente los ejecutaron a estas personas, a estas personas, de acuerdo al relato. Señor, ¿qué fue lo que? ¿Se escuchó algo? No, no estaba usted en el lugar. No. Pero sí se escuchó una balancera. no estaba aquí, estaba fuera de la, de la colonia. Pues bueno, miren aquí, la gente está, pues, igual, callada, licenciado, televidente de su noticiero hoy mismo, porque es tremenda la escena, definitivamente, aquí deben de haber familiares, señor, dantesco, lo que ocurrió en este lugar. es lamentable lo que está pasando en este momento. Nosotros ya días, lamentábamos otros casos, pensábamos que las cosas ya se habían eliminado, porque la realidad es que de eso se trata, de ir corrigiendo estas, estas fallas, pero parece que está volviendo otra vez. Detonaciones de balas fuertes, ¿qué escucharon ustedes? Sí, nosotros, yo estoy encerrado, pero sí desconocí que no eran cuetillos. Entonces, luego ya la alarma esta, y la realidad es que en estos tiempos, usted sabe que todavía hay gente que dispara cuetillos en la calle, pero sí, yo comprendí que no eran cuetillos. Usted vecino de esta zona, el sector no ha sido calmado aquí en Villanueva, ha sido tranquilo, este sector ha sido tranquilo, pero sí, la realidad es que los días van pasando, y en ese, hay momentos que no deja de no preocuparlos. El llamado que se le hace a la autoridad. El llamado que le hacemos a la autoridad y al presidente, que ponga más dura la ley, que ponga más dura la ley, eso de derechos humanos, debe desaparecer esa tontera. Esa es una vanidad. Hasta una persona en silla de ruedas fue ejecutada. Pues sí, se cree que esa persona ya no puede hacer un daño, y si lo hizo algún tiempo, pues él sabrá, yo no puedo decir nada sobre de eso, pero sí, lamentamos el caso, la realidad. ¿Les da temor a ustedes? ¿Les da temor a ustedes como vecinos? Sí, esto los da temor como vecinos, y cualquier ciudadano se siente molesto, se siente incómodo, se siente que no está en un lugar muy seguro, y eso le puede pasar a cualquiera. Ya en adelante, ustedes ya no van a dormir tranquilos en este sector con este... Pues la realidad que el que hace un daño, como el inocente, como el honrado, todos los preocupamos. Y esto tiene que ir mejorando, que ponga la ley más dura. ¿Miran patrullajes ustedes en la zona? Sí, sí, patrullan, las patrullas pasan a cada rato, y yo sé que ellos hacen su trabajo, pero esto está bien complicado. ¿Y qué hace falta entonces, desde su punto de vista como ciudadano? a mi punto de vista va a ser que endurezcan las leyes, eso es lo único que podemos esperar, que endurezcan las leyes, que el que haya un culpable de esto, que no vuelva a ver el sol, eso es todo, que no vuelva a ver el sol, y quedamos satisfechos, porque la ley se está cumpliendo. Le entiendo entonces que desde su perspectiva de ciudadano, lo tibio de la ley es lo que está generando este tipo de conflictos. Eso es lo que está tomando, porque aquí lo capturan, y a las 24 horas lo sueltan. Entonces, ¿qué se espera? Si lo informaron, lo importante es que investiguen quién es el del hecho, y que lo metan al campo, y que no lo vamos a ver en la calle. Maestro, ¿cuántos años de vivir usted en este sector? Yo ando de vivir aquí casi, aproximándome a los 40 por ahí. ¿Ya había visto esta escena? Sí, sí, ya se han visto aquí en la colonia. ¿Con frecuencia? Tal vez no con frecuencia, no. Bien distancia, pero sí, se sigue, estamos mirando que se sigue. ¿Es preocupante entonces? Sí, la realidad es que es preocupante. Es preocupante. ¿Qué? ¿Usted debe de ser padre de familia? Sí, claro. ¿Qué recomendaciones le va a dar a sus hijos en el área? No, pues yo aconsejo casi con frecuencia, porque es lo único que nos queda, aconsejar. Y si damos el consejo y las cosas no se cumplen, pues eso es lo que se resulta, lo que está pasando ahorita. Por eso como padres tenemos que aconsejar, a tardía, mañana, y ya que esté adulto el hijo, hay que decirle, mire, respétese. Porque cuando uno respeta, se espera que lo van a respetar. Susto tremendo el que se lleva. Ah, sí, claro que sí. Sí, sí es alarmante, este asunto es bien alarmante. Esos son los relatos de los vecinos, licenciado televidente de sus noticieros. Hoy mismo fue escalofriante, fue dramático, y a la vez genera mucha preocupación lo que está sucediendo, porque como relata este caballero vecino de más de 40 años de este sector, se han visto escenas violentas, pero no de esta naturaleza, y es por eso que esto está generando alarma en este sector 1 de la colonia Villanueva, que para dar un dato exacto de la ubicación, estamos hablando que estamos atrás de la Feria del Agricultor y justamente también atrás de la residencial San Juan. Pero también Claudia, mi compañera Claudia, tiene más reacciones. Claudia, contigo. Muchísimas gracias, Olmana. Así es, porque algunos familiares se han hecho presentes, lamentablemente, una escena bastante dramática al ver a su familiar tendido en el suelo ya muerto. Trasciende, Olman, y a todos los televidentes, noticieros hoy mismo, el nombre de una de las cinco víctimas, que aún no ha sido confirmada por las autoridades, sin embargo, se dice acá que se trata de J.D. Paola Escalante, una menor de 17 años de edad. Esta es la mujer que pereció junto a cuatro hombres más en esta masacre que se ha perpetrado hace algunos instantes aquí en la colonia Villanueva, en el sector 1, aquí en la capital de la República. Es la cuarta masacre que ya se registra en el transcurso de este año, los primeros 10 días de este año 2019. En este caso, reiteramos, son cinco personas las que han perecido de manera violenta hace unos instantes en el sector 1 de la colonia Villanueva, cuando en un vehículo turismo, según lo relata la policía, aproximadamente entre tres a cuatro hombres se bajaron con armas largas y sin mediar palabra han matado, han disparado en contra de la humanidad de estas cinco personas quienes instantáneamente han muerto aquí en este callejón, en esta zona 1, en este sector 1, en la colonia Villanueva. Muchos vecinos se han apostado aquí a las afueras y podemos observar a algunos de los familiares que han venido a reconocer a las personas que ya se encuentran tendidos en el suelo cuando departían, según lo han confirmado los miembros de la Policía Nacional. Vecinos también se han hecho presentes acá, sin embargo, el hermetismo por el temor que representa para muchos de ellos el poder declarar algo si vieron o escucharon algo, pues prefieren mejor mantenerse al margen de cualquier tipo de declaraciones. Sin embargo, aquí ya se encuentran miembros de la Dirección Policial de Investigaciones realizando las pesquisas correspondientes para iniciar también con este proceso investigativo dar a conocer los nombres de las personas fallecidas y asimismo poder iniciar esta investigación que pueda revelar cuáles son las causas de la muerte de estas cinco personas que lamentablemente perecieron de manera violenta. Siempre aquí en la Colonia Villanueva, Ricardo Benetti, usted con más detalles. Muchísimas gracias, Claudia Almendares. Si es que es lamentable lo que ha ocurrido acá, ya se mencionan preliminarmente algunos nombres. Se trata, según dicen, de Katie Escalante. Es una joven de 17 años y también William Murillo. Nacida de Ruedas. Está en la silla de Ruedas y Cristian Antonio. Es lamentable. Señora, ¿su familia estaba ahí? Es mi hija. ¿Su hija? Sí. ¿Cómo se dio cuenta? Mi hermana me llamó que aquí en la esquina. Es que mi cipota mía dejaron los pañales al cipote que está en la silla de Ruedas y porque yo los mandaba del trabajo mío que de las dos ella estaba trabajando conmigo allá y hoy casualmente los compré y yo los mandé al cipote de silla de Ruedas junto a el vino de los pañales y solo salieron de adentro allá a la calle y ya luego eso. ¿Y su hija qué se dedicaba? Estaba trabajando conmigo. ¿Estaba trabajando con usted? Sí, conmigo. ¿O solo vino a eso? Solo vino a dejarle los pañales al cipote que está en la silla de Ruedas. ¿Cómo se llama su hija? Heidi Paola Escalante. Heidi Paola Escalante. Sí. ¿Cuántos años tenía ella? 18, cumplí el 7 de noviembre. ¿El 7 de noviembre? Sí. Ella estaba trabajando me dice. Estaba trabajando conmigo. Hoy me voy y venimos a las 4 de la tarde y yo le mandé a los pañales al chavito. ¿Solo venía a dejar los pañales? Es que yo los mandaba a los pañales al cipote. ¿Ella tenía un niño? Él no. Él no. Él es que es el chavo es el amigo de ella que estaba en la silla de Ruedas. ¿Cómo se llama el silla de Ruedas? ¿Y cómo se llama el silla de Ruedas? ¿Y cómo se llama el silla de Ruedas? Un chavito, Sipote, Sipote. ¿Cómo se llama? William. William. ¿Cuántos, señora? Marisol. Marisol. Marisol, doña Marisol. Marisol Es la mamá de... Doña Marisol Polanco. Es la mamá de Heidi Escalante. Y la otra persona que pereció, solo se conoce con el nombre de William. Él es el que estaba en la silla de Ruedas. Su hija le venía a dejar pañales precisamente a él. Y fue precisamente cuando encontró y se encontró con esta masacre, los disparos. No sabemos de qué armas, pero sí esta situación ya se volvió bastante conflictiva. Lamentablemente se ocurre, se produce esta otra masacre aquí en el sector de Villanueva. Familias que se enlutan, que dejan precisamente a niños y también a madres. Señor, ¿usted vive por aquí? No puede hablar. No puede hablar. No. ¿Usted vive por aquí, señora? No, yo vivo arriba. ¿Usted vive arriba? Ajá. Bien. ¿Usted conocía a los fallecidos? No, ojalá uno. ¿A quién? De silla de ruedas. ¿El que está en silla de ruedas? Sí. ¿Cómo se llama? William. 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 ¿Cuántos años tenía William? Creo que tenía como 19 años. ¿Estaba joven? Sí, estaba bien joven. Sí. ¿Y la primer balacera donde él lo deja en silla de ruedas, ¿cuándo ocurrió? Uy, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. ¿Reciente? Sí, no muy reciente, pero sí. Fue aquí, él venía de una fiesta y los otros fueron heridos allá y fueron a caer allá. Sí. Bien. Señora, muchísimas gracias a quien ha compartido esta información con nosotros. Edgardo William, con el nombre de William se ha identificado a una de las personas fallecidas, 19 años, estaba en silla de ruedas y la otra persona es Heidi Carolina de 18 años que venía a dejarle precisamente pañales a William cuando se encontró con esta lluvia de balas. mi compañera, mi compañero Olman Ucles está en otro sector de este lugar donde estamos transmitiendo aquí en la colonia Vía Nueva. Olman, con usted. gracias Ricardo Benedict y gracias a los televidentes de TSI Honduras y noticieros hoy mismo por estar pegaditos a esta información de última hora que ha trascendido en este sector de la capital específicamente el sector uno informarles que tuvimos acceso a pocos metros de donde fue de donde ocurrió esta masacre y se podía observar varios casquillos de arma de fuego tirados ahí en la acera labor que justamente en este momento realizan los agentes de la dirección policial de investigaciones y aparentemente arma de fuego calibre 9 milímetros labor que en este momento la recolección le está haciendo en este momento los agentes de la dirección policial de investigaciones y en este momento justamente se encargan de hacer este tipo dantesco mi amigo lo que sucedió en este sector no, no quieren conversar no, no, no están pero también decirles informarles amables televidentes y por supuesto al licenciado Eduardo Melgar que en este sector también ya están llegando los familiares ya están llegando los familiares y las escenas son dramáticas son desgarradoras hay gente ya sufriendo porque les están avisando por ya a través de llamadas telefónicas que de la gente que está tirada pues algunos pueden ser sus parientes pero vamos a seguir por aquí a ver tratando de recopilar cómo se vivió esta escena en este sector porque los vecinos están preocupados aquí hay madres de familia no quieren no quieren conversar no quieren conversar pero bueno en este momento ya las autoridades los agentes de la dirección policial de investigaciones como les repetimos están haciendo el respectivo el respectivo conteo de los casquillos de arma de fuego que quedaron tirados en esta en este callejón en este callejón nosotros estuvimos a pocos metros de donde ocurrió esta masacre y pudimos observar con facilidad cualquier cantidad de casquillos de arma de fuego 9 milímetros tirados en la calle tal como ya lo han rememorado mis compañeros mis compañeros este hecho ocurrió cerca de las de las 7 de la noche fue una tremenda balacera nos relataba uno de los vecinos del sector y esto tiene preocupado y ha generado pánico en este sector de la capital mi compañera Claudia también está en otro en otro sector Claudia contigo muchísimas gracias Olman así es más familiares se encuentran acá muy cercano viene pues muchas personas que están en este lugar algunos de ellos nos han confirmado que un joven de 23 años estaría entre los fallecidos de nombre Abraham Zúniga de apenas 23 años de edad podemos observar por este sector también algunos pues familiares que se han apostado al lugar para lograr identificar si miembros de su familia se encuentran entre las 5 personas que han perdido la vida como por ejemplo esta señora que ustedes ven en este instante que ha llegado a este sector para lograr identificar el cuerpo de quien sería Abraham Zúniga de 23 años un joven que según nos han relatado los familiares no vivía en el sector pero que ha llegado acá para pasar algunos momentos con la esposa de él y que presuntamente estaría entre las 5 personas que perdieron la vida hace algunos instantes aquí en el sector 1 en la colonia Villanueva en la capital de la república ya se ha confirmado que la joven Heidi Paola Escalante de 18 años es la mujer que ha perdido la vida 4 hombres más también han muerto de manera violenta ven ustedes ahora en este mismo momento los miembros de la dirección policial de investigaciones se encuentran colocando esos números que podemos identificar a lo largo de este sector donde nos encontramos nosotros que es la contabilización de la cantidad de casquillos la cantidad de disparos que fueron pues lanzados en contra de la humanidad de estos jóvenes que se encontraban departiendo en este lugar como les decíamos anteriormente ya se ha identificado a una de las víctimas se trata de Heidi Paola Escalante una joven de apenas 18 años de edad también se abran de Cristian Antonio y Abraham Zúñiga un joven de 23 años que según nos indicaba su familiar había llegado acá no vivía en el sector sin embargo estaba en compañía de su esposa o por lo menos en Villanueva en la colonia Villanueva se encontraba pues dándole compañía o en compañía de su esposa cuando ha encontrado la muerte de manera violenta luego que según la policía de un automóvil turismo se bajaron o descendieron entre cuatro de tres a cuatro individuos con armas de grueso calibre que sin mediar palabra han disparado en contra de estos cinco jóvenes que han perecido de manera violenta prácticamente en el instante veamos acá más personas se apuestan al lugar familiares que intentan reconocer el cuerpo de estos jóvenes que se encuentran pues tirados en una acera de una vivienda en donde estaban departiendo en el exterior de esta vivienda por supuesto más información tendremos a través de nuestras redes sociales pendiente de cualquier informe especial por el momento vamos a finalizar acá nuestra transmisión junto a Ricardo Benedict y también a Olman Ucles de la colonia Villanueva luego que se ha registrado una nueva masacre en la capital bien gracias Ricardo Benedict Claudia Almendares Olman Ucles en lo que va del año se reportan cuatro masacres en lo que va de 2019 apenas 10 días y ya tenemos cuatro masacres la primera fue en Puerto Cortés el 1 de enero murieron tres personas la segunda en Lloro el 2 de enero tres muertos la tercera en Tela el 6 de enero tres muertos la cuarta en Tegucigalpa en la colonia Villanueva hoy 10 de enero cinco muertos un total de 14 personas muertas de forma violenta en estas masacres en apenas 10 días vamos a un corte comercial en un momento continuado Nuevos elementos sobre esta masacre que se ha suscitado en la colonia Villanueva ya se ha logrado localizar el vehículo si así es gracias a la pronta redacción al trabajo de coordinación que tenemos con los cuatro jefes metropolitanos en coordinación con el jefe regional donde pudimos hacer el cierre respectivo a la ciudad capital todos los sectores de Comayagüela y Tegucigalpa ya dimos con el paradero del vehículo y esperamos que ya los entes de investigación y inteligencia de la policía nacional comiencen a trabajar en ello ¿dónde encontraron el vehículo y qué encontraron dentro del vehículo? no, eso no se la puedo dar porque es un trabajo que se está realizando ahorita esperamos que hayan algún tipo de operaciones para el paradero de los hechores ¿cuáles son las características y el color del vehículo? es un turismo color azul azul, ¿marca? no, no tengo la marca pero si tenemos las características de ella tenemos ya un testigo que lo reconoce entonces en base a eso estamos trabajando confirmado que ese es el vehículo que se usó para esta masacre así es así es ya los entes de inteligencia están en el sector y están empezando a trabajar para hacer algún tipo de operación agradecemos muchísimo a su comisionado de la metropolitana de la Kennedy el aumento número 4 muchísimas gracias comisionado Estrada por supuesto con esta información vamos a quizás ¿tienen ustedes alguna fotografía de este vehículo comisionado hasta el momento no no me han mandado fotografía pero si ya está confirmado vamos a mostrarle nosotros una fotografía para que si ustedes ustedes puedan confirmarnos si se trata de este el vehículo que fue encontrado hace algunos instantes que no pueden brindarnos exactamente la dirección precisamente por cuestiones de investigación pero podemos mostrarle en este instante si se trata de este vehículo parecido yo creo que podría ser ese vehículo pero como le digo no puedo ser irresponsable darle una información sin tener la foto yo entonces si puede ser que se sea el vehículo y lo que está trabajando los entes de inteligencia es en el sector donde fue encontrado ¿presenta estas mismas características? si presenta características similares le agradecemos muchísimo nuevamente muchísimas gracias es lo último que podemos brindarle desde la colonia Villanueva en donde hace algunos instantes se ha suscitado una masacre que ha dejado 5 personas muertas con esta información regresamos con ustedes bien gracias Claudia Almendares y gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien